¿Qué es la iniciativa de Nicaragua? A los Estados miembros de la Unión Europea establecer este grupo de amigos para establecer reuniones de alto nivel y una serie de procesos que lleven a la libertad de los presos políticos en Nicaragua y a la búsqueda de justicia, así como el restablecimiento de la democracia en nuestro país. Esta iniciativa, Amigos de Nicaragua, lanzada en el contexto de la CELAC en Bruselas, esperamos tenga eco en los Estados miembros a los cuales les estamos haciendo llegar esta iniciativa. Aprovecho para invitarles a que el día 17 de este mes puedan escuchar el panel en el cual también estará la Defensora de Derechos Humanos, Aide Castillo, hablando más sobre esta iniciativa desde Bruselas.